Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. En esta oportunidad les presento las probabilidades para jugar con la Lotería de Cundinamarca este lunes 2 de septiembre de 2024. Empezamos, Lotería de Cundinamarca, resultado anterior 52.40, últimas cifras más demoradas en salir 3, 6, 2, 4 y 8. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número ganador del premio mayor del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca, el número 52.40 y la fecha en que estamos jugando 2 de septiembre de 2024. De esta fórmula les recomiendo a ustedes que escojan los números que más les gusten para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras. Y en la parte inferior esas combinaciones para que también las tengan en cuenta al momento de realizar sus apuestas. Más a su derecha encuentran la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las posiciones. De ahí les recomiendo jugar las siguientes probabilidades. 30-33, 75-03, 13-36, 60-52, 34-94, 0-8-18, 29-65, 47-79, 86-27, 91-81. Agradezco a aquellos que se suscriben a mi canal, darle me gusta a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Igualmente agradezco la atención prestada, así como los comentarios y sugerencias. Les deseo mucha suerte en sus apuestas que ganemos. Hasta pronto.